¿Qué es la diferencia entre los niveles de maturidad? Es diferente en los niveles de maturidad. Son mujeres más jóvenes, pero parecen ser más maduras que las mujeres de esa edad aquí en América. Hola, mi nombre es Marcela, soy de Medellín, tengo 34 años, soy enfermera, cosmetóloga. En este momento trabajo como gestora comercial y tengo un emprendimiento que es mi tienda de ropa. Me gustan mis ratos libres, leer, caminar al aire libre, hacer ejercicio, nadar. Me gusta preparar comida deliciosa y bueno, tengo un hijo de 14 años. Mi nombre es Paula, vivo en la ciudad de Medellín, tengo 37 años. Me gustaría, de pronto, máximo, un hijo, más. Tengo una hija de 18 años y hay posibilidad de tener hijos. Desde que sea un motuacuerdo, sí. Yo soy una persona alegre, cariñosa, amorosa. Soy muy especial, detallista, trabajadora, luchadora de la vida. Siempre me gusta estar en todo, siempre pues como buscando algo más por hacer que aporte a mi vida. Me considero una mujer emprendedora, muy seria, respetuosa, familiar. Bueno, en la agencia me encantaría encontrar el amor de mi vida. Un hombre con el que pueda compartir muchas cosas. Que sea un hombre respetuoso, leal, cariñoso, trabajador. Una persona que se pueda complementar conmigo, que sea una persona alegre, divertida. No sé, que le guste hacer ejercicio, que disfrute de la naturaleza. Pero sobre todo que tenga un buen corazón, que sea una persona de buenos sentimientos y buen corazón. Busco una relación seria, estable, respetuosa. Que tenga principios y valores, principalmente. Como pareja me considero una excelente mujer, porque me encanta el hogar. Me encanta la casa, me encanta cuidar los hijos, pero también me encanta viajar. Me encanta salir, me encanta disfrutar de la vida, compartir comida deliciosa, compartir viajes, aventuras, crecer juntos, apoyarnos el uno al otro y hacer comernos el mundo juntos. Con la persona ideal, con esa persona maravillosa que me gustaría mucho encontrar. Tengo para ofrecer mucho amor y cariño. Aparte de mis valores, mis enseñanzas que me dieron desde chiquita. Quiero una pareja para compartir el resto de mi vida. Las dos. A veces puedo ser dominante, a veces sumisa. Me gusta demostrar amor de muchas maneras, con un plato delicioso especial, con una carta, con un detalle justo. Quizá ese detalle que pueda saber que le pueda dar a la persona donde es, o sea, que le pueda encantar y fascinar. Con un momento especial, no sé, un viaje, la corbata perfecta, la camisa perfecta. No sé, hay muchas maneras lindas. Un abrazo, compañía, unas lindas palabras. Hay muchas maneras de demostrar cariño y amor. Me gusta, me gusta cuidar de la persona que amo. Me gusta prepararle una rica comida, darle, no sé, su detalle favorito, algo que le encante. Soy muy cariñosa. Me gustan los abrazos, me gusta, no sé, consentir, dar muchos besos o picos, como decimos acá en Medellín. La compañía, me parece, escuchar, escucharte qué sientes, qué quieres, tomarnos un rico café o un rico jugo y conversar, escuchar, no sé, un regalo, un viaje, salir a caminar. Me parece lo más bonito la compañía, ¿cierto? La compañía y estar, estar presente. No son negociables el maltrato físico ni psicológico, o sea, una mala palabra, un toque físico, no son negociables. No son negociables, yo creo en Dios y amo a Dios. Quizás si es una persona que no cree en Dios, no sé, podríamos como, no sé, muy compatibles. No es negociable, no sé, el trato con mi hijo, no es negociable. Bueno, en este momento estoy abierta a posibilidades y me encantaría, me encanta viajar. Conozco todo Suramérica, entonces, pues bueno, quiero viajar, quiero conocer, maravilloso si es del lado, de la mano de esa persona con la que podamos divertirnos, disfrutar, estar, no sé, en Europa, estar en cualquier otro lado del mundo. Me gustaría, me encantaría. Perfecto. Bueno, me considero una mujer maravillosa, ¿cierto? Porque he trabajado en mí y soy una mujer muy especial, que tengo muchas cosas bonitas para dar. Y así quisiera encontrar una persona con la que me pueda complementar y podamos compartir entre los dos cosas maravillosas. Los invito a Medellín, Medellín es una ciudad maravillosa, el clima es fantástico, la gente es espectacular. Entonces, no dudes en venir a Medellín a conocer esta fantástica y maravillosa ciudad y a conocerla a mí. Gracias. Un beso, chao. Por acá los esperamos en Medellín. Me pueden escribir, me pueden llamar, me pueden hacer videollamada por medio de cartas. Estoy segura que acá voy a encontrar mi compañero de vida. Saludos para todos. Saludos para todos. If you enjoyed this video, be sure to give us a thumbs up and subscribe to our channel. Then click on the notice bell to get notified every time we add something new. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!